Según el reporte del Ministerio de Salud de este martes 28 de julio, para el Cantón de Pérez de León se suman tres casos nuevos de COVID-19. Eso significa que el Cantón ya llega a los 31 acumulados desde que inició la pandemia. De total, 19 personas se mantienen con el virus activo, mientras que 12 están recuperadas. Si hablamos de datos de la región Brunca, el Cantón Fronterizo de Corredores es el que más casos de este virus registra. Para hoy reportaron 11 casos nuevos más, alcanzando una cifra ya de 349 personas acumuladas. De esas, 317 se mantienen activas, 30 recuperadas y dos personas fallecidas. Mientras que Golfito sumó tres más para este martes. Tienen 53 casos, 47 activos y seis recuperados. Buenos Aires no sumó este día, tiene siete casos, de esos cinco están activos y dos recuperados. Por su parte, OSA tampoco reportó casos para un acumulado de 24, 17 activos y siete recuperados. Y Cotobrus tiene siete acumulados, tres activos, tres recuperados y uno fallecido.